Muy buenas a todos, soy Escoces y volvemos con Crusader Kings 3, este juego de estrategia medieval donde empecé siendo un humilde conde en las tierras de Inglaterra, donde poco a poco con mucho esfuerzo insidia a asesinatos y guerras llegué a convertirme en el gran duque de Mercia, poco después elegido rey de Inglaterra y poco después empecé a imponer mi férrea voluntad para convertirlo en el imperio de Britania y después reunificar el grandísimo y todopoderoso el imperio romano. Quiero empezar este episodio disculpándome por un par de cosas, la primera es que llevan cuatro días sin subir vídeo Crusader Kings 3, lo siento muchísimo, como dice, además es que me ha partido un poquito el corazón, ManuelJGP dice, ¿no les pasa que a la serie la tiene mucho aprecio y cuando no la sube cada rato se fijan si subió el nuevo capítulo? Saludos. Lo siento, tío, lo que ha pasado, vamos a ver, tenía pensado haber subido dos episodios en todo este periodo de tiempo, ya había subido uno, quiero decir, uno hace dos días, lo que pasa es que se me ha jodido el PC de grabar y de streamear y entonces pues es una puta locura cambiar toda la configuración y todo, son muchísimas horas de trabajo y bueno, pues lo he hecho lo antes posible, pido disculpas por eso y por la otra cosa por la que quiero pedir disculpas es por ser tan guapo, ¡sí! ¡Por tener dado tan gordo! Ahora, ya que os emocionáis, que no se puede jugar con vosotros a estas cosas, de verdad no se puede. Vale, gente, a ver, me comentáis, volviendo a la partida, fuera de coña, lo siento, es que es una putada bastante grande lo que me ha pasado con el PC, pero bueno, no os preocupéis que ya puedo seguir trabajando con normalidad, me ha afectado más a los directos, pero bueno, poco a poco va a ir recuperando la normalidad, no os preocupéis vosotros. Bueno, nos sabemos que habíamos conquistado otro pedazo de tierra que sinceramente no me acuerdo cuál fue, tengo aquí unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos títulos que repartir ahora nos acordaremos, pero principalmente veo que hay dudas y movidas con lo de Suecia, ¿vale? Os acordáis que tenemos una intriga aquí abierta para conseguir un anzuelo del hijo heredero de una de mis cortesanas que tiene derechos sobre el reino de Suecia. Me explico, vámonos aquí, os lo enseño, os lo recuerdo, ¿vale? Porque me han pasado varios días, vamos a recordar esta situación y os explico y contesto a las dudas, a las dudas no, contesto a las dudas que han surgido en los comentarios en el vídeo anterior, ¿vale? Mirad, nos metemos en corte, buscamos a la señora esta, que ya es una señora a 60 palos, creo recordar, o 60 y pico tenía, no me acuerdo, era vieja ya. Mira, la princesa de la Fluffower. Esta tía tiene derechos sobre todo esto, incluido el reino de Suecia. ¡Cojonudo! Yo ya la invité a mi corte, o sea, ya estaba en mi corte y ahora es cortesana mía, yo ya la he invitado a la corte, o sea, ya la he invitado, ahora ya es de mi corte, mira, tú cortesana, ¿vale? Tú cortesano. ¡Cojonudo! Y diréis, bueno, ¿y por qué no haces como con la de Polonia? Es diferente, no me preguntes por qué, pero es digo, o sea, quiero decir, esta señora, como no posee títulos, porque la anterior, la de Polonia, creo recordar que tenía títulos o algo así, o conseguimos que tuviera títulos, o estaba casada con algún conde, alguna movida de esas, ¿vale? Entonces, esta tía, esta tía, tiene derechos sobre todo esto, ¿vale? Y yo no puedo declarar en la guerra a Suecia por sus títulos. Fijaos, a este tío, declara la guerra y no me sale, ¿vale? Si os fijáis, los derechos de, pues de un duque, de un conde, de otro conde, a base de elementos forzosos no podemos tener muchos condados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos reclamar el título para ella. Hay varias opciones, varias cosas que podríamos intentar, que yo no sé si iban a funcionar, ¿por qué? Que, bueno, básicamente sería casarla con uno de los, con un vasallo mío, me da igual, un conde, un duque o lo que sea. Entonces, ella ya sería condesa o duquesa por matrimonio, con lo cual sí creo que podríamos, creo, ¿eh? No estoy 100% seguro, hacer la guerra por Suecia. El problema es que luego lo iba a heredar una persona que no iba a estar en mi reino. Por eso entendéis por qué estoy haciendo la intriga. A ver, luego lo voy a enseñar. A corte, ti, 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 ti. Entendéis ahora a lo que me refiero, ¿no? El por qué. Aparte que no puedo declarar la guerra, pero bueno, si dices, joder, pues casala con un vasallo tuyo, ya es vasallo tuyo y con lo cual ya puedes declarar la guerra por el reino de Suecia. Sí, y durante un breve periodo de tiempo, mientras esta tía estuviese vivo, sería parte de mi imperio reino lo que fuese. Pero luego esta señora se iba a morir porque esta no está en edad en general, ya tiene 60 años, ¿vale? Y su único hijo, varón, es este tío, ¿vale? Que no tiene ni oficio ni beneficio y que yo quiero invitar a mi corte, ¿vale? Uno más. ¿Dónde está? Invitar a la corte, pero me dice que no, menos 25. Por eso le estamos sacando un anzuelo para que quiera venir a la corte, ¿vale? Usar un anzuelo y que una vez ya en mi corte le regalo un condado, ya es mi vasallo y entonces o esperamos a que se muera la vieja, ¿vale? O la matamos directamente, que tampoco pasaría nada, no sería la primera víctima de la casa a Efrikson, ¿vale? Entonces, creo que lo habéis entendido ahora, ¿no? Lo único que he visto aquí, un símbolo rojo ahora cuando lo estaba explicando y me ha mosqueado un montón y eso creo que es que se pira de la corte y no sé eso cómo puede... O sea, hago algo para que no se vaya o se va a pirar. Creo que es eso, vamos a ver, aquí. Tiene un pitorro rojo, pero no, espérate. Otras para abajo, me cago en. Mira, pitorro rojo. Dice, Ragnig... Podría abandonar tu corte, se quedará si se le da un motivo, como que consiga un empleo de caballero, sí, claro, o un consejero. Hostias. O médico de la corte, o algo de eso. ¿Qué tiene esta? 13. Uf, es una puta mierda. Es que el del consejo no la quiero meter, tío. Por esta... Pero no me deja cambiar a esta, la duquesa Berta, ¿no? ¿Puedo ponerla, de verdad? Despedir y nombrar a princesa Ragnigil. ¡Señor! Joder, es que... Para encontrarla podemos flipar. Pero flipar. Pero necesitamos que se quede, tío. No vaya a ser que nos joda. Aunque en un principio no tendría nada que ver. Lo que queremos es al otro muchacho que se venga a mi corte, ¿sabes? Al hijo, no a ella. Pero bueno, si podemos mantenerla, al fin y al cabo tiene lo mismo que la asquerosa esa que tenemos aquí. ¿Y si la hago médico de la corte? ¿Qué me parece a mí que yo tengo esta tan mala aquí porque no tenía otra? No hay un buscador aquí, ¿no? Relevancia, no. Grado, poder, a ver. Edad. 16, 82. Creo que no la puedo hacer de mi corte. O sea, tiene 60, hemos dicho, ¿no? Sí, 60 pone ahí. Salen todos, tíos. Es que no está, no está. Mira, voy a hacer médico de la corte y ya tiene un motivo para quedarse, ¿no? Pasallaje, despedir, nombrar médico de la corte y ya está. No pasa nada. Esperemos que no haya mucha enfermedad. Nombrar médico de la corte, nombramos médico de la corte. Despedimos a este que era muy bueno en lo que hay, pero necesito que se quede, ¿vale? Entonces yo ahora me meto aquí en la corte y aquí está, médico de la corte. Esta ya se queda por lo que pueda ocurrir, ¿vale? Igual lo que deberíamos hacer para evitar enfermedades, no va a ser que el demonio enrede, nos metemos en corte otra vez. Prisioneros, pedimos rescate de vuestros. Dos personas, pues dos personas, ¿vale? Uy, tengo que repartir los títulos de la anterior guerra, ¿vale? Nada de esperar a sacarle al anzuelo a este tío. Ojalá que lo consigamos a la primera vez, que si no va a ser una movida que te cagas. A ver, que me acepten las... Es que luego voy a soltar a todos los demás, aceptado, aceptado, perfecto. Las provincias de Egyptus, Egyptus es Egipto, ¿vale? 350, que era fácil de saber, pero bueno, me lo acepto. Vale, y ahora lo que voy a coger es a todo el mundo, que me da igual tener ahí. Que tengo mil monedas en rescates, me la pela. Prisioneros, liberación en masa. Fuera. No queremos churritavirus, ni segundas cepas. Eh... Hostia. Jesús, vale. Ahora ya sí, vamos a buscar a nuestra gente. Oye, por cierto, si veis algún cambio gráficamente, creo que he puesto el UI, eh... Igual y tal. Eh... Si notáis algún cambio en la grabación, en el audio y todo, es que cambia el setup completamente por lo del PC, que os pido disculpas. Creo que lo tengo igual, eh. El tamaño de la UI y todo. Es que cambia de monitor y... Bueno, es una película muy larga de contar que no viene al caso, ¿no? Pero... Que lo sepáis, os pido disculpas, pero creo que más o menos tiene una calidad aceptable. Espero que no os importe y si... Decídmelo en los comentarios si no os importa. Si habéis notado diferencia o no, o lo que sea, me lo decís, ¿vale? A lo mejor hay un volumen como esta mierda, perdonad. Joder, tío. No me lo puedo creer, tío. Perdonad. No debería estar saltando esa basura. Encontrar personaje. Perdonad, eh, de verdad. Eh... Gobernante. No gobernante. Género. Hombre. Religión. Que sea católico, por supuesto. Habíamos hecho ya la unificación del cisma y todo. O sea, es que la polla. Somos la polla, récords. Cultura. Pues cultura anglosajona. Y ya estaría. Ya la vamos a coger a... Me da igual a la cualquiera, a este mismo. Te vamos a ir otorgando o conceder títulos. ¿Cuáles fueron? Tío, si es que no me acuerdo. ¿Dónde están todas estas cosas? ¿Es donde ya va el Kuzum? ¿Es de por aquí? Ah, claro. Todo lo de Egipto, sí. Se lo voy a dar todo a este tío, que me da un poquillo igual. Ya habíamos dicho... Vale, vale, vale. Me estoy acordando un poco. Es que no me acordaba, ¿vale? Ah... Claro, y tú eres católico, anglosajón, 23 de marcialidad. Vamos, vamos a encontrar uno que tenga mucha administración y le vamos a dar todos estos títulos y ya decidimos cuál se queda... Cuál se queda como rey de esto, ¿vale? Rey de Egipto. Vale, entonces ahora sí. Vamos a escoger aquí. Contra el personaje. Va a poner lo que sea de administración. Ahí lo tienes. Pues tú, bueno, hombre, toma. Conceder títulos. ¿Te puedo dar todos a la vez? Por otro lado, a lo mejor se los... Se los prefiero dar al otro, ¿sabes? Te voy a dar... Tres para ti. Toma, conceder títulos. Vale. Y ahora a este tío, espérate, déjame ver los reinos. Claro, es que esto ya es de otro reino, tú. ¿Puedo hacer el reino de Egipto? That's the question. No por curiosidad. Por una parte de aquí lo puedo usurpar o me falta algo, no lo sé. Ah, no, ya lo tengo yo. Soy el rey de Egipto. Vale, pues se lo daré a uno de ellos. ¿Tú quién eres? Tú, católico y egipcio. No me sirves. No me sirves. No... Esto ya veremos quién. Y es que este es de otro reino. Es que vamos a pasar del tema. Pues se lo vamos a dar al mismo, más que nada. A ver. Es que nubia, tío. Me falta un montón de... Ah, le metemos a Egipto y ya está. Toma, tú tienes un 23 en... Es que este tiene un 23 en marcialidad, casi que es mejor que el otro. Entonces a este tío... Toma, otorgar vasallo. He equivocado. Toma. Otorgar, conceder títulos. Toma, toma, toma. Y... Reino de Egipto. Egipcio. Egipto. Ahí lo llevas, macho. Vale, me he quitado, pues un montón de problemas. De encima, vamos a recuperar soldados. Y es lo que os digo, tío, que es que es la putada. No podemos declarar la guerra todavía a Suecia. No sé si esperar o ir haciendo alguna guerra de momento. Es que tenemos muchas. A ver, por cierto, creo recordar que a este señor... Efectivamente, le tenemos que... que poner a sacar... Cositas. Entonces podríamos coger a este... Déjame ver... declarar la guerra por mis derechos. No son muchos ahora mismo. Tenemos todos estos trocitos. Podríamos seguir sacando trozos de aquí o de aquí. Pero vamos a ver... Un momento. Por tema del reino... Reino, perdón. Baviera, claro. ¿El reino de Baviera? ¿Cuántos me faltan del reino de Baviera, tío? En serio. Esto forma parte del reino de Baviera. Reino de Baviera. ¡Ah, ya puedo! Crear el título. Entonces ya tendríamos para hacer... ¡Hostias! Vale, vale, vale. Ya tendría por derechos de Jure todo esto, ¿no? Voy a crear el título, pues. Sí, 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 sí. Lo voy a crear, tío. Sí, 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 sí. Creando título. No, toma. Soy el rey de Baviera. De puta madre. ¿Vale? Ahí estamos. Italia, Sacro Imperio. Todo esto va a ser Baviera. No debería haberlo hecho, pero con esto es lo que me estoy arreglando. O apañando. Voy a declarar la guerra. Mira, a la edad menos 30 porque he creado yo un reino suyo. Tomar tiras de Jure sería todo esto, ¿sabes? O sea, claro. Son 12.000 de nuevo. Ahí estoy que esperar a volver a tener... Ya será mi hijo, supongo. Y más de cara al final de la partida. Ah, si es que nada. Pues vale, ya tenemos derechos de Jure sobre esto. Es que está muy bien, pero de Jure por aquí, nada. Entonces, los siguientes serían... Hacer una conquista de mis derechos, pero tener suficientes partes de otros reinos para luego, en una de Jure, quitárselo todo. ¿Me explico? Por aquí no necesito nada. A ver. A ver, reinos. Lotaringia, claro. De Lotaringia... Vamos a ver. Luxemburgo es del reino de Lotaringia y de este tengo... No puedo, vale, porque tengo 7 de 13. Es decir, que necesito 3 condados más. No, perdón. Necesito 6 condados más de Lotaringia, de los que ya poseo, ¿vale? Pero yo tengo derechos sobre cuántos. O sea, me necesito 6 más. Declarar guerra. Mis derechos. Y tengo... A ver, estos son 1, 2, 3, 4, 5... ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, 5... Pues uno más. Uno más y ya tendría los... Hago eso y ya tendría también luego derechos de Jure por el reino de Lotaringia, ¿vale? Si es que necesitamos, pues... Uno más. Este, ¿vale? Venga, perfecto. Que me lo saque. Y luego lo siguiente, pues... Vamos más y más y más y más. Lo bueno es que es eso. Que si ahorramos suficiente prestigio ya para la siguiente, lo podemos conseguir. Vale. Mientras tanto... ¡Ah! Hemos reparado el gran cisma. Mirad lo de la religión. Cada vez quedan menos ortodoxos. A ver si repara este trocito de aquí. Bueno, que también te digo una cosa. Ahora podríamos ir por cada lugar de estos pidiéndoles que se unan. A ver. A ver, este tío. Tú eres Lolardo. Exigir conversión. Me dice que sí. Toma. Exigir a la conversión hecha. A ver, por aquí. Tú. ¿Quién eres? Católico anglosajón. No, no hay ningún líder y tal. Pero bueno, si algo... Vamos a ver qué pasa con esa gente. Y ahora, pues bueno. Yo con esta gente Suecia. Hombre, mientras tanto le puedo hacer la guerra a Suecia. Pero a ver si me va a conseguir esto y luego la... ¿Sabéis lo que os digo, no? Blablabla. Podemos tirar hacia esta parte. Por aquí. Podemos tirar a lo mejor a Subán. Que de Jure se lo puedo quitar. Hacernos toda la costa de... Déjame ver. Imperios, tío. Imperio del Magreb. 70 de 81. No me faltan. Y eso son... A ver. Un momento. Tengo 70 de 81. Es que son 11, tío. Son muchos, tío. Uno, dos, tres. Vale. Aquí hay otro imperio. Este ya le tengo el imperio árabe, ¿no? 72 de 85. Bueno, es relativamente fácil. Conquistar todo esto y me podría hacer todo el imperio del Magreb. Por otro lado, yo creo que lo suyo sería tirar por aquí. Noruega. A Noruega que no puedo con ellos. Vamos a hacerle una guerra de Jure. Por todo lo que sea de Jure. Mejor dicho, ¿no? Yo creo. A ver. El vasallaje. Tú no vas a querer, obviamente. Declarar la guerra. Todas las tierras de Jure son esta mierda nada más, tío. Serían muy poquitas cosas. No entiendo si esto debería ser mío también. Tomar el ducado de Jure es lo mismo. Tomar condado de Jure es solo ese trozo. Conquista ducado de condado lo mismo. Los derechos. Los derechos de un condado. Los derechos de otro. Muy poquito. Entonces... Ah, que esto es Suecia. Pero esta parte de aquí es mía. A ver. Esto por reinos... Finlandia. Reino de Finlandia. Pues... Hacer el reino de Finlandia. A ver si soy capaz. Ducado de Finlandia. Reino de Finlandia. Vamos a crear el título. Creado. Vale. Ahora soy el rey de Finlandia. A ver a quién se lo doy de por aquí. Eso es lo de menos ahora mismo. A ver luego de Jure. Claro, todo esto. ¿Y esto de quién es? Del reino de Hungría. Vale. Y aquí tenemos uno de estos que, bueno... Me haría un poco igual. Pero ya al ser de estos, ahora Noruega le puedo hacer más guerra aún, ¿no? Declarar la guerra de Jure. A ver si ya me coge esto y esto, ¿vale? Que no está nada mal. A ver, esto es Suecia, Suecia. Que estamos trabajando en ello. Bueno, la ponía lo mismo. A esta gente no le puedo declarar la guerra. Declarar la guerra. Los derechos del rey Teobaldo, ¿no? O sea, ayudamiento forzoso, hombre. El rey Teobaldo. Y que se lo quede ya este. Teobaldo es católico polaco. Bueno, pero sí, ¿no? Y se los damos ya serían para él. Sí, pues podemos hacer esa guerra un poco. Bueno, primero Noruega. Luego se trozo el papado. Dejarlo vivo ahí. Voy a tirar hacia esta parte. También ir conquistando las estepas. Claro, yo no puedo hacer más guerra hasta... Bueno, que ahora mismo yo creo que me interesa más el norte. Y tirar a por Escandinavia poco a poco. No sé. Sí, hombre. Por lo menos ahora podemos por dos trocitos de terreno. Podemos hacerle la guerra a Suecia. Lo que pasa es que, claro, por otro lado... A ver. Laponia. A ver. Y para hacer Laponia, ¿cuántos territorios me faltan? O sea, va a ser mucho. O sea, creo que no lo voy a conseguir ni con eso. A ver. Porque esto es muy importante. Joder, Dinamarca es tochísimo. En caso de que es una mierda de región. O que tenga mucha extensión de terreno, luego es basura, ¿sabes? Pero bueno. A ver. El tema es que para hacer el reino de Laponia, para usurparlo... Me faltan... Solo tienes 8 de los 10 condados requeridos. Bueno, o sea, necesito dos más. Bueno, pero es que sacar dos más ahí serían... A ver, ¿cuántos condados hay aquí? Uno y dos. Entonces es preferible esperar esta guerra a tener hecho lo de Suecia. A que Suecia sea nuestra. Porque entonces le hacemos una guerra de Jure a los de Noruega y nos quedamos con esto, con esto y con todo este pedazo de aquí. Todo lo que sería de Laponia, ¿lo veis? Vale, ya le pegamos una hostia bien tocha a esta gente. A lo mejor luego incluso le podemos hacer la guerra noruega por vasallaje. Ya veremos. Vale, aquí seguimos cogiendo títulos. Es que me da un poco de miedo por... Que se me muera el personaje. ¿Cuántos años tengo? Tengo 66 años, uf. Igual debería ir haciendo las del Sacro Imperio, ¿eh? No sé. Vamos a hacer una guerra más y hacemos la del Sacro Imperio, ¿vale? Dicho lo cual, tío, voy a grabar porque llevo 20 minutos sin haber hecho nada. Pero nos estábamos planificando muy importante, ¿eh? Que este juego ya sabéis que es 90% planificación y el resto... Jugarla, a ver. Episodio 69, ¿eh? No sé si va a ser la serie más larga, pero de las más largas del canal. Sí, tío. Además, a mí me lo estoy divirtiendo muchísimo haciéndolo. Es raro que yo a una serie que prolongue tanto me lo siga pasando tan bien. Es que ese es mi juego favorito de estrategia. Lo he dicho un montonazo de veces. Vale, pues vamos a hacer otra guerra por aquí. Vamos a ver esta gentucilla. Declarar la guerrita. Todas las tierras de Yur es poco. Guerra Santa por ducado. Podría coger todo ese trozo. Hostia, pues igual me interesa, ¿eh? Que por reino ya no puedo. Ya hemos hecho una, ¿eh? No me deja. Solo se puede intentar una vez en la gran guerra por religiosa. Es que tendría que ser por ducado. Y cogemos todo este trozo. Puede ser, ¿no? Yo creo que sí. Venga, vamos a declarar en la guerra a este señor. Ya que me pongo, voy a declarar más guerras por aquí. Vale. Abasallamiento de fuerzas a todos. Lo que hay por aquí, ¿vale? Lo vamos a ir a por... Karmatia ya es esta gente. Son todos mongoles de estos, ¿no? Descendientes del Hegis Khan. Ah, que me lo acepta. Anda, mi vieja. Se me había olvidado completamente. Vale, vale. Vale, y... Para la guerra se puede usurpar títulos. Ducado. El tirano de gran ducado y el ducado... Vale. Que se pone muy pesado con la música, ¿verdad? Me molesta muchísimo, perdonad, ¿eh? Los miembros de una familia pueden casarse. Esta es la línea de sucesión de títulos. Se pueden carcelar criminales. Puedes cambiar el pacto del duque de Talara. Me da igual, ¿vale? Ahora, vamos a ponernos por aquí. Este se quiere unir, hemos dicho. ¿Tú qué eras? También tengo que ofrecer vasallaje. Vale, pues ya estaría. Ya por aquí... Vamos a hacer esta guerra y después yo creo... Bueno, a lo mejor este si quiere, a ver. Vasallaje no quiere, está muy lejos. Voy a subir el volumen. Y declarar la guerra no puedo. No tengo casus belli porque está muy lejos, ¿vale? No se puede hacer lo del vasallaje. A ver, estos, vosotros. 78, ¿eh? Vesallaje forzoso. Un poco lejos. Pero no sé si parar ahí. No sé si parar... Pero esta paso. La haré más adelante, ¿eh? Ahora mismo la haré más adelante, ¿vale? Vamos a... Por todos estos que hemos hecho declarar. Ahora que son esta gente... No me acuerdo, tío. Esta gente, esta gente y esta gente. Nos vamos a meter aquí en medio. Para, 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 para. Aquí. ¿Vale? Vamos a conquistar... Ahora veremos cómo vas a conquistar. Tú mejor. Muévete aquí. ¿Vale? Y ahora ya sí. Deseadme suerte. Vamos a necesitar. ¿O no? Vale. Vamos a permitir que pase un poquito de... Esto sí que se une. Ala. Un poquito. Excelente. Se me une. Ahí ya tengo de más. Bendito esa cañita. Y su novia con novia. Excelente. Y excelente. Tengo un montón de vasallos que ahora se los daremos a sus respectivos reyes. Jesús. Un momentito. Son pues todos estos de por aquí. Se veía venir, ¿vale? Ah, pues genial. Todo queda limpito y colocadito por aquí. Esto es todavía nada. Esto es... Al final, solo por... Por... Porque están ahí, tiento en medio. Los tendré que hacer la guerra. No quería, pero se lo haré. Conquistaré todo el norte de África y ese trozo a la vez. A ver. Vacante. Jefe de espías. No puede ser tú, my friend. 24 turistas. El mejor. El príncipe. Amalete. Esmecesca. Es cosa. Toma. Vale. ¿Cuántos demás tengo? Cinco... Cinco vasallos, ¿no? Están todos por aquí. Reino de Georgia. Aunque Georgia principalmente está... No me jodas. ¿En serio Georgia es solo ese trozo? La mierda reino que tienen, ¿no, nene? Nicea, tarará. Podemos dar a Bulgaria. Hombre, Bulgaria. Los búlgaros son tochos. Ah, se lo voy a dar a este. ¿Qué más da, tío? Aunque lo tenga separado. Pero así equilibramos un poco las fuerzas, ¿sabes? Toma. Otorgar vasallos. Toma. Pues mira. Hay un montón. Toma. Pa' ti. Otorgar vasallo. Toma. Pa' ti. Otorgar vasallo. Toma. Pa' ti. Creo que por aquí cerca no hay ninguno más. No, estos. Toma. Perfecto. Vale, y tenemos todo este trozo de Georgia. Que de Yure está un poco... Tú sabes, mi amor, porque tiene cosas del Cáucaso y tal, pero que me la trae floja, ¿vale? Pues ala, a arreglar el problema. Y ahora quién se ha pintado... Otra vez te has ido, tío. Eres muy pesado, ¿eh? Come mierdas. Ay, come mierdas. 21, 21, 21. Joder, ¿en serio? Es como que se ha muerto de repente del susto, ¿no? Vale, toma. El rey Uthraed. De Siria. Vale. Bueno, vamos a hacer esta guerra. Que es lo que queríamos. Vamos a ponernos fuertes porque tenemos tres frentes. Pequeños, pero tres frentes, ¿eh? Vamos a ver. Benditos sean los mansos. Vale, este es mi nieto. Futuro heredero, si nos da tiempo. Tomás mantiene el rasgo humilde. Así que daba piedad. Y si no... Por falso, ¿no? Me da un poquito igual ya esto. Con esto sería cambiar a falso. Ah, pero gana los tres yo. Más cuatro en intriga y menos dos en diplomacia. No lo sé. Creo que le voy a dejar el humilde y ya está, tío. Porque... A ver, va un momentito. Cañita ahí, vamos. Enterrando el hacha. Sí, venga, dejamos de ser rivales con este tío. Que es bastante feo, por cierto. A ver, cañita. Un secreto revelado. ¿Quién lo habría pensado? Bueno. Sereno. Fue engendrado solamente por él. Otro follador, tío. Si es que es la polla. Es que es uno detrás de otro tronco. No hay ni uno fiel a su esposa. Vamos. Marrano, cortesana de... De reterránea está en mi merced. ¿Qué hacemos con ellos? Esto me va a dar estrés. Gana estrés. Difundid unos cuantos rumores sobre el aterrador que soy. Gana estrés de estrés por lesiones. No, no. Esto. Voy a desbloquear el nuevo don para estilo de vida. Bueno, ahora ya me sobran estas cosas. Pero bueno, buscando otra posibilidad. Rapidez progreso. Encontrar secretos. Desbaratar conjuras. Fuerza conjura de asesinato. Enmible ganar más temor. A torturar. Fuerza conjura de seducción. Fertilidad más 30. Ejecución ágil. Fuerza conjura de asesinato. Necesidad de... Voy a coger este. Encontrar secretos. No es lo mismo que lo de los estos. Pero bueno, vale. Puede ser que lo necesite. Tío, ¿cuánto van a tardar? ¿En serio? ¿Cuánto? ¿Parado? ¿Por qué no me han puesto a todas las personas aquí? ¿What? Están todos parados, tío. ¿Y por qué no me ha traído a todo el ejército aquí? ¿What? Esto es nuevo, tío. ¿What? Ah, que no necesito más. Pero ¿What? A ver, yo necesito esto. Unificarlo. Ahora sí. No entiendo nada. Dejad a que sigas reclutando, tío. Bueno, tú tira la capital de esta gente, por ejemplo. Estaría guapo que lo hicieras rápido. Así es que vamos para allá. ¡Oh, sí, tío! Ahora, ¿no? Ahora. Alto Lorena es mío. Sí, bueno. Bueno, vale. Es un poco absurdo porque ya me iba a sacar la esta, pero bueno, toma. Vale. O sea, parar ahí. Lo que quiere decir que ya ya tendría... Si hago todos los de estos, luego yo ya tendría de Iure derechos sobre esto y derechos sobre Lotaringia, el reino de Lotaringia. O sea, si es que vamos a volver a mirar esto, pues este trozo de aquí, Alemania es tochísimo. ¿Qué se nos queda? Es el de Alemania. Va a ser dificilísimo. A ver, un momento. Todo esto de Alemania. Así es que sí. Claro, para el de Alemania me falta muchísimo. No está ni creado. A ver. Reino de Lotaringia, no. Reino de Alemania. 26 de 39. Faltan muchísimas. Es que bueno, que se ponga a coger trocitos de por aquí. Bueno, aquí luego hay otro reino que sería más fácil en teoría, pero el... No sé. Y del Sacro Imperio como tal, ¿cuántos me faltan para usurparlo? 104, 145. Muchísimos, tío. Es que es dificilísimo. Pues vamos a ver por Ducados. Vale, vamos a ver si conseguimos sacar a este Ducado del tirón, que va a ser muy complicado, ¿no? Pero... No está ni el Ducado aquí, tío. Si es que no está. Vamos a probar este, venga. A ver si hay suerte. Me saca el Ducado cuando no lo necesito. Es que me está puteando el hijo de puta. Brunswick. No sé qué se llama esa región. Vale. Oye, qué cosa más rara esto de que... Igual le he debido de dar yo al parar de reclutarlos. Si no, no lo entiendo, tío. A tu tía para allá. Sigue ahí reclutando. Creo que va a parar ahí ya. Suficiente ahora sí. Joder. Únelos a todos. Todos unidos. Pues páralo ahí, ¿vale? Para estos también. Para estos también. Y estos también. Vamos rápida por esta gente. Petroforskis. Vosotros uniros en... Esto tiene... Ah, sí. Aquí mismo, ¿vale? Y ahora vamos. Para allá. ¿Qué es esto? ¿Alguien que quiere... Paz blanca? No, rechaza. Ni de coño, no. A ver. ¿Esto es la capital? ¿Esto no es la capital? ¿Yo no había mandado a la gente aquí a la capital o qué? Me estoy mareando un poco. Yo tenía otro ejército. ¿Dónde vas, tío? Se le ha ido la olla a esto, tío. ¿Qué carajo? ¿Cuál? Le debí de dar ahí sin querer, obviamente. Vale. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Tira para acá. Venga. Y tú tira con estos. Vamos a intentar hacer una rápido, rápido, rápido. Tira para acá también. Esta. Vale. Sé lo que ha agotado. ¿Qué? Se me ha hecho saber que vuestro patriarca está preparando una reclamación falsa. Bueno, no es falsa. Si al final te conquisto, ¿no? Bueno, maldición. Conjura descubierta. Joder, que yo solo quiero un anzuelo. He descubierto la existencia de mi conspiración para crear un anzuelo sobre George. Aunque no se conozca toda mi participación, esto complicaría mucho la materializar mis planes. Mierda, maldición. Se destapa la existencia. Cago. Es un step back, no del fin del mundo, ¿vale? Se va a arreglar el error. Saludos en mi supuesto de descubierto las obligaciones. Pues que paguen más. Hay unos que podrían estar pagando más. Pues ya lo están pagando. Vale, pues perfecto. 59%. Vale, mira. Tú ya que tienes que ir a otros. Pues es que si no me van a putear. Tuvete para allá. Tienes que ir con estos verdes también. Como por ejemplo tú. Que has terminado también. Tira para... Tú puedes tirar. O por estos. Bueno, y si matas antes a estos, ¿qué pasa? Mata a estos primero y luego ya... Han huido los... Hostia puta. Bueno, pues mira, ni te lo pienses. Tira para acá. Van a morir muchos, pero es que me da igual a estas alturas. Ya sabéis que es que estamos fortísimos. Transmitiendo sospechas. Bueno, es un hecho bien conocido que los cortesanos se intrigan y conspiran. Pero puedo usarlo... Ah, vale. Estos son... Vale. 24% de que pierde 40 opinión recíproca. Oh, ¿y este? Ganas de espiarse el acorde. Reto de intriga, pero consecuencia pone nada. Espiarse el acorde durante 5 años. Más 8. Resistencia a la conjura. Vale. Adelante. Bueno, pues es solo un condadito. Un momentito. La capital de este ducadito tengo que conseguir por aquí todos estos trocitos, ¿vale? A ver. Un momento, un momento. Déjame ver bien la orografía. Vale, pues este de aquí, tío, que es capital de esto, ¿vale? Dime, por favor, que voy a tener suerte, tío, y me sacas... ¿Vale? Eso es, está ahí en la capital. Si me sacase por todo este ducado sería la repollísima, ¿vale? Pero la hostia. Pero no... No estoy teniendo nada de suerte con respecto a eso, tío. Por eso se me va... Se me está atragantando Alemania, macho. Todo lo demás ha ido relativamente bien, pero ahora fíjate. Venga. Tú ya... ¿Tú qué haces ahí? ¿Por qué no me estás conquistando? ¿Os habéis separado? No entiendo nada, tío. Ahora es esta parte de aquí abajo. ¿Y esto que se han separado? ¿Really? Se han separado justo cuando yo esté haciendo la guerra. Muy bien. Muy bien. Ah, pues tira para acá. Me cago en mi puta vida. Pues esto tiene tan solo... Esto, o sea, esto que es muy fuerte, tío. Muy fuerte todo. Vale. Venga, cada uno a sus guerras, por favor. Dale cañita ahí. Facciones que serán de estos. Buscar al médico, ¿no? Déjame estas... No se habrá muerto, ¿no? Ahí sigue. ¿No ha entrado nada? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo se ha descubierto que intento coaccionarlo por medio poco honestos. Debo hacer lo que sea para convencer mi... Con... Conservar mi reputación. Con esto se terminan mis intentos. ¡No jodas! ¡No! ¡No! Durante cinco años. Tiene menos 25, tío. No se viene, tío. Hombre, puedo hacer una cosa. Recargar en enero. ¿Vale? Lo voy a hacer. Sé que no... Sé que es un poco de trampa, pero mira, lo he hecho cinco veces con esta. Yo creo en toda la partida. Autosave es este, creo. Vale, 401. Cargar. Tomar por culo. Es que, tío, si no... Es que se me va a ralentizar muchísimo. Si no, tío. ¡Quiero hacer Escandinavia, joder! Vale. Le faltan ahí menos. Va a salir ya. A ver, aquí había pasado... En febrero ha sido, ¿no? Ah, pero si es otra guerra. Mira, aquí todavía no se han separado, ¿lo veis? ¿Veis? ¿O sí se han separado? No, no, sí se han separado, sí. Cada uno va a su lado. Venga, rapidito. Para la que ya está casi, casi. Va a pararlo ahí. Esto cuando termina, dice... Ah, en cinco meses. Posibilidad de 17, 5%. Secretismo, 25%. Joder, qué mal. ¡Ah! No se tendría que haber descubierto, tío. ¡Qué putada, coño! Joder. Vale, y ese tío... Espérate. ¿Este tío de quién es vasallo? La del rey de Suecia, claro. Joder. ¡Vente conmigo, tío! ¡Joder! Es que no lo vamos a conseguir. Solo tengo un 5% de posibilidades de que funcione, tío. Habría que recargar de antes de que nos pillaran, ¿sabes? Secretismo, 25%. Es que nada. Es que no va a salir, ¿eh? Hombre, puedo volver antes de que nos pillaran, pero ya sería demasiada trampa eso. A ver, terminamos esta guerra. Lo he hecho sin querer siquiera. Ponemos exigencias y ponemos exigencias. Vale, esta se me une. Un vasallo más. Ahora lo arreglamos. Ahora monto aquí el rey. No se lo doy al que le corresponda. Voy a terminar estas. ¿Tú qué pasa? Estás a punto. Tú estás conquistando. Tú ya has conquistado esto. Tú ya estarías. Tú ya estarías sobre el ejército. Tío, qué putada, macho. Ah, no lo vamos a conseguir. Tenemos esta también. Ponemos exigencias. Otro vasallito. Vale, ahora arreglo esto de nuevo. Se lo damos a sus correspondientes reyes, pero faltan estos. Vale. Tú que estás aquí ya, tira, por ejemplo, para acá. Vale. Y bueno, pues poco a poco. A ver, si es que 6-7%. De para acá. Mira, estos no se han unido. De tú para acá. Venga. A ver qué pasa ahí. Con esto terminan mis intentos. Nada, no lo consigo. Es un 5%. Es que no me merece la pena, tío. No me merece la pena, tío. Pues nada, se jodió mi invento de Suecia, tíos. Adelante, ponlo. Es solo un condadito. No me ha sacado lo del ducado. Por supuesto que no. Vamos a seguir intentándolo por aquí. Es un ducado bastante tocho. Estaría guaper. Venga, pónmelo ahí. Uf. Pues mi gozo en un pozo, tío. ¿Cómo le hago yo la guerra a los de Suecia, tío? ¿Cómo les puto hago yo la guerra así? Por estos de aquí, ¿vale? Por trocitos y tal. Pero está en guerra con estos de la Aponia. ¿Ahora la Aponia es todo esto? No me jodan. De Jure le puedo sacar un montonazo de cosas a Suecia. Lo mismo que a Noruega. Quitando todas estas cosas, lo mismo que a la Aponia. Bueno, es que la Aponia ahora se ha hecho con toda Noruega. Bueno, ahora veremos cómo termina todo eso. Vaya movidas, tío. No lo hemos conseguido. Mierda, mierda, mierda. Y al muchacho ese que tiene derechos es que ni de coña, ¿eh? Suecia. Ver su corte. ¿Vale? Tiene derechos sobre esto. A ver. Este tío tiene derechos sobre... Ay, tú te quieres venir. A lo mejor este se quiere venir. No. Es heredero jugable del rey. Ah, vale. Ya entiendo, claro. Vale, vale. Ya las iremos encontrando. No os preocupéis. Ya veremos cómo hacemos todo esto. Pero es que... Va a terminar esta guerra. Va a terminar esta guerra. Me estoy poniendo hasta nervioso, tío. Hasta nervosio. Está conquistando por ahí. Este se han huido. Vente tú hasta aquí. 21%. Venga, hombre. Tú no estás conquistando esto. Pero tú no eres de... Asus Pursefors. Ah, que no es esto. Es esto de aquí. Joder. Vale. Luego si no, este. Mierda. Educación terminada. Sí, señor. Este es el futuro... Futuro último emperador. Si es que nos da tiempo a jugarlo. Que lo dudo muchísimo. Casarle con... El hijo del de la... Es el de la Aponia. El heredero es su hijo. Luego hay que matar un porrón de gente. Si es que no lo vamos a conseguir. Qué putada. La la la. La putada es que al médico de mi corte. A esta tía. Yo no le puedo dar títulos, tío. Encarcelar. Asesinar. Todos más. Crear anzuelos. Exigir excomunión. Nada. No puedo, tío. No puedo hacer la guerra por... Por sus derechos. Concertar matrimonio con alguno de mis condes. A lo mejor, si acaso. Pero por intentarlo. Yo qué sé. Estaría guaper, pero... Bueno, ahora elegimos un conde mío. ¿Vale? Con todos estos territorios que va a conquistar. Bueno, no creo que estoy conquistando una mierda. No, pero puedo coger un título. Vasallos. Es que todos van a estar casados. Necesito un conde nuevo. Dar alguno de mis títulos, si acaso. Por probar. Podríamos intentar hacer eso, pero... ¿Dónde? Tivoli. De Roma. Bizancio. Viterbo. Brasis. Ah, Brasis es este, claro. Podría intentar... Yo qué sé. No lo sé. Ah, nos vamos a quedar sin hacernos Suecia del tirón, hijos de la gran puta. A lo mejor puedo invitar a alguien más aquí con derechos. Retorno a Roma. Retorno a Roma. No. Cargar en Popeye. Invitar pretendientes. ¿Vale? Esto va a traer gente con posibilidades de títulos. A ver si me sale algo de Suecia y todo eso. Algo nuevo. Bueno. Podría conceder una excesión de impuestos. Paso de hacer una guerra contra esta... Contra vasallos... Contra campesinos ahora mismo. Por condado. Nada interesante. Por un ducado. Bueno. El lamento de Córdoba. ¿Cómo? Necesitamos esos recursos para las tropas. Si una pequeña aldea en Córdoba tiene que pasar hambre, bueno. La acaladora discusión entre mis consejeros me sigue fuera de la estancia. Y el rey Uthright, representante de Córdoba, me saluda con ojos cansados durante mi acuerdo. Es donde Córdoba gana mejoras alentadoras. Alentadas, perdón. Recibimiento y desarrollo. Me da por decir que me da un poco igual. Verdad de opinión con él. Ganar prestigio. Ganar levas aumentadas. Pueblos abandonados. Recibimiento y desarrollo. Me da igual. De verdad. Pues. 50 de estilo de vida. Intrigante. Vamos a elegir otro. Desbaratar conjuras. Fuerza de conjura de asesinato. Cuestrado permite y la conjura secuestro. Claro, ya, pero. Como la mala hierba. Fertilidad. Ganancia de temor. 30% más. Pero bueno. Torturar al 50% de una intriga. O uno de destreza. Bueno. Conjura de asesinato. A lo mejor me vuelvo un puto sociópata en el último momento. Entonces es que me da igual. Así ya se va a morir este tío. Vale, vamos a ver una cosa. Ahí, al de la ponia le voy a tener que hacer. Uy, esto se está viviendo todavía más. Ahora voy a hacer una superguerra contra Suecia y como que ha quedado. Bueno, tenemos que hacer. Es que tenemos que hacerlo de Alemania, tío. Porque es que al final me muero y voy a perder todos los derechos que tengo ahí acumulados. Entonces, vamos a terminar esta puñetera guerra, tío. De verdad que me está cansando. 38% adelante. Ponlo. Un momento. Ponme otro por aquí. Este, por ejemplo. Coñazo de guerra, tío. Vale, tú ya estás. Pues vente para acá. Tú ya estás. Pues vente. Tío, te tengo que conquistar todo el territorio. ¿En serio, tío? Todo el puñetero territorio. No puedo entender, tío. ¡No! No, 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 no. No, no, no. Voy a recargar, voy a recargar, voy a recargar. Lo siento. No, no, no. No puede ser, no puede ser. No me ha dado tiempo. Lo siento. Yo creo. Es que he llegado hasta este punto que no falta tan poquito. No puede ser. Es que lo he dicho. Es que se me ha... Es que se has tirado la puta guerra esta. No, 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 no. No, 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 no. Lo siento, ¿sabes? A lo mejor alguien dice, no, porque has recargado y tal. Sí, 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 sí. Es que no voy a perder los derechos. Eso, hombre, no me da la gana. No me da la gana. Ya me voy a morir de viejo, ¿vale? Pero me queda un año aquí. ¿Qué me falta? La seguimos con solo estos. Vale, y tenemos... A este señor de aquí. Tú te vienes para acá. ¿Vale? Tú te vas a venir para acá. Tú te vas a dividir en dos. Vas a elegir a uno. A estos mismos. Y te los vas a llevar hasta aquí arriba. ¿Vale? Tú de nuevo. Dividir en dos. Reorganizar. Estos mismos. Y vais a venir aquí. ¿Vale? Y... Pero nada, voy a declarar la guerra. Ya voy a tomar por culos. Es que me da igual, tío. Es que me da igual. Ya me da igual. Puedo coger muchísimas más tropas y ponerlas por aquí. Empezar a hacer guerra por este otro lado. Porque si no, ya sabéis lo que va a pasar. Así es que... Así si me muero... ¿Vale? Si me muero, las continúa mi hijo. Perdón, nada. Lo tendría que haber hecho antes. Es que lo llevo diciendo que tendría que haberlo hecho antes. Vale. Declararemos... Ah, no puedo declarar la guerra. Ah, porque recluta ejércitos. Venga, pues vamos a terminar esto. Por favor, no te mueras. Vamos a terminar esta guerra lo más puto rápido posible. ¿Vale? Vamos. Rápido, por favor. Educación terminada. Muy bien. Tenemos al futuro heredero ya tal. Que lo hemos visto antes. Pensión de impuestos para ti. Me da igual. Venga. Proyección de la naturaleza. ¿Qué? Esto me va a bajar el estrés. Camarera tras ella. Pierdo estrés. ¿Cómo es esto? Mi ensoñación se me interrumpía cuando mi vasallo. El rey estampa su jarra sobre la mesa. Lleva toda la noche mirando embobado. Mujer osada. Quiero estrés. Pero si es que yo no estoy en ningún banquete ni nada. Ahí me pone. Eso no es una cosa muy rara. Tío, no te mueras antes de conquistar toda esta mierda. Un momento. ¿Qué? ¿La paz blanca? No. Rechazamos. Consejero indiscreto. Sería una pena. Descubres el secreto amante de... Tarará. ¿Qué han hecho amantes? Bueno. Lo descubro. Me da igual. Con mi hija, ¿vale? Mi hija o hermana. No me acuerdo. Sinaje de nieto. ¿Cómo? Que mi hija aporta un hijo concebido de la unión de pecaminosa con mi cura. Hostia. Sí, sí. Mi hija. Vale. Ha tenido un hijo del obispo, tío. Qué for. Qué for. Dividido en dos. Reorganizar. Vale. Venga, tío. Gáname la guerra antes de morir. Vamos, bonito. Aquí ya está, tío. Si es que no le quedan territorios a esta gente, ¿no? No, si es que eso es todo. Ya están todos, tío. Vamos. Oh, adelante. Vale. Aquí habíamos cogido el de este. No, este. El de ejecución ágil. Desbloquear. Voy a intentar matar a mucha, mucha gente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, termina esto antes de que me muera de puto viejo, tío. Esto. Vamos, hombre. ¿Dónde vas? Dice este. Un secreto revelado. Muy bien. Ah, que va. Que tiene que cruzar por ahí. Vale. Vamos. Ya está casi tan bien. Joder. Escándalo. Otros. Que están todo el día follando. ¿Esta quién es? La de Moldavia. Joder. Todos, todos. No se salvan ni uno. 43%. Pero si lo tenéis todo conquistado, ¿qué más queréis? Dejarme en paz, ya. Me están intentando conquistar. Tira por ellos. Por favor, no te me mueras, ¿eh? Vástago de mi dinastía. Ah, de mi hija. Ah, pero este es el bastardo. Pues le vamos a llamar bastardo. ¿Eh? Toma. El cura. Bastardo tal. Ah, que me tienen conquistado todo esto. No me jodas. Por eso es, ¿no? Vale, vale. Ya veo. Tira para allá. Tú que estás parado. Tira, joder. Para haberlo visto antes, ¿no? Ahí. Solo un territorio. Así es que, bueno. Tú vente para acá de todas maneras. A ver, explorando al otro. Tú vente también por acá. Por si las mosquies. Que nos está puteando ese tío. Tú sigue conquistando ahí. Tú también. Venga. Salud, mi señor. Llevo un tiempo que tengo a nuestro canciller. Sí, sí. Y más que te... Me repugna el mando de agusa de hospitalidad. Mientras me incita poco menos que a porrostrarme el servidor. Anda, mira. Ahora la ha caído. Mal. Momento. Tengo a este parado. Parado está. A ver. Ponme a hacer este. El de Bren es el que puse. Mierda. Lo que hay, my friends, es lo que hay. A ver. Tenemos. Tenemos que conseguir. Este es que si no, tío. Vamos. Tío, conquístamelo ya. Por favor, tío. Gáname la puta guerra, hombre. Consejero indiscreto. A ver. Se pudría la cárcel. Sí, que se pudra. ¿Esto qué es? Anzuelo. Bueno. Saca el anzuelo. Esto me da igual porque estoy a tope ya. La religión. No me lo puedo creer, que se me va a morir. Voy a grabar. Voy a dar partida. Dios, qué puta vida, tete. Hello. 69. Sobreescribir. Sobreescribir. Continuar. Vamos. Qué puta de lo de Suecia, en verdad. A ver. Pues he recargado dos veces en un mismo episodio. Decisión disponible. Celebrar banquetes. Me da igual. Ya lo sé que tengo dos de más. Vamos. Ya está. Joder. Lo que me ha costado, tío. La virgen. Toma. Imponemos exigencias. Imponemos exigencias. De acuerdo. Victoria para todos. Disolver ejércitos. Lo primerísimo. ¿Vale? Y ahora tengo que arreglar estos vasallos. Que son dos. Que son este y este. Y no sé en qué reinos meterlos. No te voy a engañar. Este es el de Dinamarca. Y por aquí me falta un reino. Gracias. Pero, Romano, como que eso es mío. Sí, sí, sí. Este condado es mío. Pero, Romano, yo... Pues ese condado no sé si dárselo a alguien. Ahora tengo 13 de 13. Dárselo a alguien e intentar casarle con la tipa esa. ¿Sabes? A ver si quiere y a ver si de algún modo podemos reclamar Suecia. Que lo veo complicado, pero... Intentar que no quede. Y... Vas a ver, hemos dicho que tú al de... Vale. De Dinamarca. Otorgar vasallo. ¿Dónde está? Vamos para ti. Uno menos. Y ahora tengo... Este tío de aquí. ¿Vale? ¿Qué tiene? Todo este... ¿Cómo? Tiene todos estos trozos, ¿vale? Eso lo podríamos dar al de Georgia también, yo creo. Toma. Otorgar vasallos. Este señor de aquí. Toma, para ti. ¿Vale? Ya está. Ya está. Bueno, a esta gente hay que seguir conquistándoles. A todos hay que seguir conquistándoles y tal, poco a poco. Pero ahora mismo lo que me interesa a mí sería lo primero, grabar, guardar partida. Joder. Voy a coger aquí, sobreescribir, 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 continuar. Y ahora lo que voy a hacer va a ser dos cosas. Vas a coger a alguien, anglosajón, ¿vale? Encontrar personaje. Y... O sea, esto está... Hostia, ¿y esto por qué recargado? Claro, pues gobernante, dices no gobernante, género, hombre, religión, católico, cultura, anglosajona. Vale, y vamos a poner que me da igual quien sea, alguien joven o no joven. Igual. Pómelo por... Venga, marcialidad. Este tío. 31 años. Toma. Conceder... Concertar matrimonio. Un momento. Pero claro, estos solo son familiares míos, ¿no? Entonces no puedo casar yo a este tío. Claro, porque no solo... Este es... Esector, claro. Si aún así no le voy a poder... Bueno, de todas maneras, toma. Conceder títulos. El donde... ¿Dónde está esto? Ahí. Esto. Y esto. Te voy a dar los dos, toma. Conceder título. Y toma. Conceder título otra vez. Vale. Entonces, a ti me encantaría ahora mismo... Concertarme en pedir... Concertar matrimonio. Pero no me deja elegir a... O sea... A mi vasalla, tío. A mi... ¡Ah! Médico, que es la... ¡Oh! Se ha muerto de vieja. Shit. Es como un médico. Vale. Hay que buscar un médico. Se ha muerto de vieja. Demasiado tarde hemos llegado. Bueno, pues shit happens. Y ahora tú vas a ser vasallo, obviamente. Pues de este tío. Toma. Conceder otro vasallo. Este tío de aquí. Bueno. Perfecto. Me quito ese marrón también de encima. Bueno, pues hay que declarar la guerra a Alemania. Sí o sí. Bueno, al Sacro Imperio. Por mis derechos. Para luego ya, si me muero, morir tranquilo. Vale. Toma. Toma. Declarar la guerra. Por mis derechos. Que son unos buenos trozos, ¿vale? Y luego después, pues tendremos que acumular suficiente para hacer de Yure. Que va a ser muy, muy complicado. Pero habrá que intentarlo. Declararemos la guerra. Vale. Ya si me muero, la guerra continúa mi hijo, ¿vale? Vamos a mover esto aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a dejar este episodio aquí, queridos amigos, para hacer la quinta. Yo he perdido la cuenta. ¿Cuántas guerras les hemos hecho al Sacro Imperio? Una barbaridad. Pero lo dejamos ahí para conquistar otro buen pedacito del Sacro Imperio. Y después, pues me temo que voy a tener que empezar a hacer guerras de Yure. Tanto con Laponia, que ya no es Noruega. Tanto con Laponia como con Suecia, ¿vale? Ir cogiendo la cantidad más grande que pueda de territorios. Y luego ir metiendo mano aquí a ver cuántos condados más necesito para hacer el territorio de Laponia. ¿Sabéis lo que os digo? Para hacer el reino de Laponia, usurpárselo. Y bueno, pues poco a poco. Hay que ir trabajando ahí bastante duro. Esta parte nos va a costar mucho. Escandinavia va a ser muy complicado. Pero gente, dejamos este vídeo aquí. Y espero que os lo hayáis pasado bien. Las aventuras y desaventuras de esta magnífica casa de Afrikson continuarán dentro de un poquito por aquí. Un besito para todos y hasta el próximo vídeo. Bye, bye. Bye.